Bueno, vamos a hablar de la comparación entre los discursos de Peter Sumpter y Herson Miedemero. Pues yo leyendo los dos me di cuenta que los dos hablan como de su propia experiencia, pero como desde una perspectiva como diferente. Digamos, Sumpter que tiene un discurso muy concreto, es más como de como su arquitectura se ha creado por medio como de emoción, no de emoción no, de memorias, y como de experiencias que ha tenido durante toda su vida, mientras que Herson y Miedemero tienen como experiencias, pero experiencias con los otros. Entonces empiezan a hablar de cómo su arquitectura se ha ido construyendo y cómo han logrado como ese trabajo en equipo por medio de todos los trabajos que han hecho con diferentes arquitectos. Y ahí nombraba como a Curjas y un montón de arquitectos con los que ha podido trabajar y como esto le ha abierto las puertas como para hacer su arquitectura. Pues sí, de hecho, mirando eso se puede decir que el discurso de Peter Sumpter es un poco más como sensible, como más hacia el mundo sensitivo, y el otro discurso de Herzog y de Merón es mucho más hacia el mundo racionalista, en donde, pues, Sumpter dice por un lado que, al igual que la arquitectura, él no esperaba que su vida cambiara tanto después de obtener este premio, mientras que Herzog y de Merón hablan del agradecimiento que sienten hacia ellos mismos como grupo y hacia la infinidad de gente que los ha ayudado, porque dicen que ese premio no es solo de ellos, sino es más bien como de este conjunto de trabajo. Sí, lo que tú me dijiste ahorita que él en una parte habla, cuando le dicen como que si él creía que su vida iba a cambiar por el premio, que al inicio era como, pues, no creo, pero pues después de solo dos semanas que le entregaron el premio ya se daba cuenta que en verdad se estaba cambiando y que su vida siempre está como en un constante cambio. Y que, digamos, es algo que en el discurso de Herzog y de Merón nunca nombran cómo ha cambiado su vida, pues, no sé, igual cada uno tiene como su forma de hablar, pero Sumpter es más como su individuo, como su propio ser, y ellos son un poquito más como colectivos, no sé. Pues hay algo que también creo que es como un punto de unión entre ellos, es que ambos hablan de la influencia artística, digamos que Sumpter lo hace un poco más abierto y simplemente dice que ha trabajado con un par de artistas, pero nunca hace un movimiento. Pero no profundiza. Pero exacto, en cambio Herzog y de Merón sí le da mucha importancia, digamos, al arte povera al inicio de su discurso y habla de cómo eso ha influenciado mucho su trabajo, tanto individual como grupal. Y yo creo que es más ver cómo dependiendo de cada uno va cambiando su arquitectura y no es como que Sumpter sea una persona súper cerrada, que no le quise trabajar con gente, porque no lo considero que sea así, sino que cada uno tiene como perspectivas totalmente diferentes de cómo proyectar. Sí, para mí yo creo que para una conclusión que saco de los dos juntos es el hecho de que las experiencias son lo que van modelando el trabajo del arquitecto y son lo que le permite llegar adelante y son lo que, según se entiende en ambos discursos, son lo que les permitió a ellos llegar a ganarse el prístico. Pero son experiencias que dependiendo de cada persona van cambiando. Exacto.